...de nuestro desarrollo económico. Hoy día tenemos acumulado al periodo, desde que comenzó, desde que derrotamos el sabotaje petrolero, hasta hoy día tenemos un acumulado de 477 mil millones de dólares de renta petrolera, que de otra manera se hubiese ido del país. ¿Qué ha significado que tengamos el control de esa renta petrolera? Que Venezuela ha tenido, por la orientación de nuestros gobiernos, profundamente popular, revolucionario y de una óptica socialista, de mirar nuestra sociedad, tenemos un sistema que ha abatido graves problemas en nuestro pueblo. La pobreza, la pobreza crítica, el empleo informal, la desocupación, la exclusión social, los problemas de la exclusión de los sistemas de salud, de educación, derrotar el analfabetismo. Nuestro sistema ha sido profundamente exitoso en derrotar a todos estos factores y eso es reconocido por todas las organizaciones internacionales, por las Naciones Unidas. Somos los pocos países que hemos alcanzado las metas del milenio. Hace años las alcanzamos. Por la FAO, somos el país que más ha hecho en la lucha contra el hambre. Estos elementos nos dan y nos prefiguran entonces un equilibrio en lo social que ahora nos plantea un nuevo reto. El nuevo reto que es el que está plasmado en esta nueva ofensiva económica es habiendo conquistado y alcanzado grandes logros en lo social, teniendo el control de nuestra renta petrolera, el control soberano, nuestros recursos naturales, ahora cómo dar un salto a superar el modelo rentista petrolero. El modelo rentista petrolero lo instalaron aquí las transnacionales. Es una deformación de todas las fuerzas productivas de nuestro país. Se trata de un país donde entra una renta que se capta a nivel internacional, pero que no se corresponde, y una renta y un modelo que no permite que se expandan nuestras fuerzas productivas. De lo que se trata ahora en esta nueva ofensiva es darle soporte productivo al crecimiento de nuestra nación, al crecimiento de nuestra sociedad, al crecimiento de nuestro consumo. Ahora tenemos un país, un pueblo, que tiene altos niveles de consumo, que consume alimentos, que consume calzado, que consume bienes, que posee vivienda, que adquiere cosas que no son producidas en el país. Entonces vienen fenómenos cíclicos a nuestra economía petrolera, la inflación. Nuestro país, por sus características de poseer una importante renta, es decir, que hay dinero, permanentemente tiene una presión inflacionaria sobre su economía. No es verdad, y nadie puede decir que porque tengamos problemas en la inflación, cosa que nosotros reconocemos nuestro modelo haya fracasado. No es cierto. No es cierto. Durante los últimos periodos de la Cuarta República, la inflación llegó a estar en 106 puntos en un año. Tuvo un promedio más de 50%. La Revolución Bolivariana logró estabilizar el fenómeno inflacionario en un 24,5%. Hoy día tenemos una situación que es coyuntural y que vamos a resolver. El desabastecimiento como un hecho cíclico lo que demuestra es que nuestras fuerzas internas, nuestras fuerzas productivas, no hemos sido capaces por distintos problemas que estamos allanando de producir todos los alimentos que necesitamos. Ha aumentado nuestra producción de alimentos en rubros tan importantes para nuestro consumo diario, pero no es suficiente. No es suficiente.